Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy como cada semana tenemos guías sobre cómo defender En este caso en el mapa de club Sin mucho más que decir, reto de 4.000 likes para más vídeos como estos Y hasta la próxima Por si no me conocías, mi nombre es Caramelo y suscríbete si no lo estás Un placer y hasta la próxima, adiós Empezaremos por la defensa más habitual Que en este caso suele ser en sala de vigilancia y en sala de dinero En este caso hemos utilizado solamente 8 de 10 refuerzos Vamos a empezar primero por los refuerzos Tendríamos 1 por aquí, 2, tendríamos abajo 3, 4 Ahora os explicaremos por qué se refuerzan cada cosita Vamos por 4 refuerzos Tenemos un quinto refuerzo por aquí 6, 7, aquí tenemos 8 Y en principio no habría más refuerzos en esta posición Aunque este haya sido un mapa recurqueado Prácticamente la defensa es muy similar a como era antes Con respecto a ciertas cosas Es decir, quitando un par de defensa, un par de posiciones Todas las demás siguen siendo exactamente iguales Pero bueno, vamos a empezar por ahí Tenemos 8 refuerzos Los últimos 2 podemos colocarlo donde nos dé exactamente la gana Pero bueno, vale Esta es la brecha Aquí es donde se suele colocar un caíz, un bandit Es decir, alguien haciendo bandit trick Caíz trick, impact trick Lo que haga falta Aunque te digo, aquí impact trick complicado Pero bueno Aún así tendréis justo ahora mismo Argy arriba a la derecha El tema de cómo hacer bandit trick Impact trick, caíz trick Y todas esas vainas pílulas Los caíz actualmente en esta posición Entonces se suelen poner el justo Uno en esta posición Para que te cubra justo esta pared Y el otro metido en esta estantería ¿Para qué? Porque aquí normalmente te abren desde abajo ¿Vale? Esto de aquí abajo se llama cuadrado Gris etc ¿Vale? Pues bien, te suelen abrir estos suelos de aquí abajo Y te suelen abrir O mejor dicho, te suelen romper lo que haya aquí arriba Rotaciones ¿Cuántas tenemos? Tenemos un total de 2 rotaciones Tenemos una por aquí Que es para comunicar con garaje Obviamente esta parte de garaje Es decir, la zona de pasarelas Es una zona súper importante De hecho es aconsejable Que una persona Al menos una persona Esté por aquí arriba subida ¿Vale? Ha subido tanto la puerta Cubriendo abajo que no le suban Etc De hecho, si muchas veces os fijáis en mis vídeos Cuando estamos en este mapa Yo soy el que se queda aquí Con un mirada larga Pillando píxel Hacia aquella puerta ¿Vale? De normal no suele entrar nadie Porque antes suelen entrar por brecha ¿Vale? Pero bueno, eso es culpa de los compañeros Porque mi trabajo es que nadie entre por aquí Y en principio Nadie entra por ahí Pero bueno Tenemos por aquí esta rotación La siguiente rotación Como estáis viendo Comunica con escaleras de este ¿Vale? Solamente tenemos este refuerzo Y aquí arriba si queréis Podemos hacer esto ¿Vale? Para tirar por aquí un C4 Por si vemos que van a entrar Yo que sé Por aquella puerta No sé Lo que os dé la gana ¿Vale? De normal se abre solamente esta rotación aquí Este escudo como estáis viendo Es bastante importante Si lo queréis poner bien Si no lo queréis Pues bueno ¿Vale? Está bastante guay Si está puesto Se podría quedar un escudo aquí ¿Vale? Así puedes defender tanto aquella puerta Puedes ver tanto esta que va para Constru... Constru... Claro que yo digo en inglés Construction Para construcción ¿Vale? Etc Más cosillas Como veis Esto de aquí está reforzado Podríamos reforzar hasta dos paredes más Ahora bien ¿Cuáles son esas dos paredes Que podríamos reforzar? Si te digo la verdad Puedes reforzar las dos que quedan de garaje Puedes reforzar estas dos de aquí Y hacer esto incomunicado completamente Pero esto no es todo bueno Porque así Si no encierras a los romers ¿Vale? Etc ¿Para qué se han hecho estos agujeritos De aquí arriba? Pues bien Como veis Esto está colocado a esta altura Justo para tu poder saltar Desde aquí arriba ¿Vale? Así sorprender tanto los que vayan a venir Por la ventana ¿Vale? Es decir Que bueno Para eso está también este agujero ¿Vale? Pero bueno Si no haces este agujero Lo que puedes hacer es abrir Justo este de aquí Justo me he caído Vaya por Dios Abrir justo Vaya por Dios Ahora no sale Abrir justo este Nada chicos Ya sale todos los días a la primera Y ahora no ¿Vale? Hace esto por aquí ¿Vale? Hace como puedes hacer De preferencia a la izquierda Perdón Hasta de la derecha O incluso Hacia Hacia la izquierda ¿Vale? Como veis En el momento que nosotros saltemos ¿Vale? Ya que desde aquí No se puede ver del todo bien La brecha ¿Vale? Porque si nos ponemos Un poquito más a la derecha Pero igual nos vamos a caer Ahí lo tenemos Lo que hacemos es Que justo cuando vayan a plantar Saltamos Si es que nos gusta saltar La verdad Soy un poco imbécil Ahí lo tenemos ¿Vale? En el momento que esto estuviera abierto Obviamente ellos hubieran entrado Y hubieran entrado Para plantar etc Tú podrías saltar por aquí Y cancelarles todo Digamos el ataque ¿Vale? Es decir Llevarte alguna de sorpresa Porque es bastante habitual Que la persona que está cubriendo Este cubriendo aquí Este cubriendo a aquella posición Este cubriendo a la rotación del garaje En pasarela ¿Vale? Es decir Esta persona podría tener Un ADS allí O un guamai Es decir Tener algo para que no le tire Engranadas de primera ¿Vale? Obviamente esta persona Debería tener mínimo Un alambre o algo Que haga ruido Es decir Un alarma de proximidad En aquella puerta O en esta ¿Para qué? Porque en este caso Yo al menos Como me quedo siempre es fijo Mirando hacia una puerta ¿Vale? En el momento que suena un alambre Es una alarma de proximidad Significa que están allí ¿Vale? Sin embargo Si yo estoy por aquí Y no me entero nada Porque no hay nada puesto El tío que está por aquí Me puede matar ¿Vale? Porque no lo he visto llegar Pero bueno Una persona debería estar por aquí Otra persona debería estar por aquí Haciendo bandit trick Kait trick etc ¿Vale? Obviamente aquí tiene que haber ADS Guamais Pero 100% ¿Vale? Porque si no lo que va a hacer el enemigo Desde aquí fuera Es tirarle granadas Y va a morir el tirón ¿Vale? Lo que suelen hacer los atacantes Es tirarle desde aquí granadas ¿Vale? Obviamente lo que tienen que hacer En este caso los defensores Es poner un ADS aquí Un ADS por aquí O ponerlo por aquí Para que no le tiren granadas ¿Vale? Bueno esto vamos a explicarlo De normal Como se sabe Aquí hay un Kait ¿Vale? Para que no se abra esta parte ¿Qué se suele hacer aquí De parte de los defensores? Aparte de poner el Kait aquí Poner aquí varios ADS O varios Guamais ¿Vale? Bueno de hecho si pones un Guamais Que sea alejado Para que no explote Al detonar todo el sub Guamais ¿Vale? Es decir pones aquí el ADS Porque lo que va a hacer En este caso el atacante Va a ser tirar desde aquí Granadas etc ¿Vale? Pero bueno Tercera persona debería estar En esta posición ¿Vale? Ya estar cubriendo las escaleras Que aquí debería haber Alambres, pinchos El alamos en proximidad Cualquier cosa que haga Que detecte al enemigo ¿Vale? Para así en el momento que suene Pues este tío hace el personaje por aquí También debería estar Obviamente cubriendo la zona de construcción También debería estar por ejemplo Por aquí con un C4 Con lo que sea Y una cuarta persona Podría estar rotando por aquí ¿Vale? Por esta posición Ya sea mirando a la gente Que venga de construcción Por aquí O incluso subiendo en este escudo Como ya hemos visto ¿Vale? Porque si abre esta posición El tío puede cubrirse Bastante bien desde esta ¿Vale? Además como ya hemos dicho Puede estar cubriendo Aquella ventana Y el quinto Podemos hacerlo de dos maneras ¿Vale? Ya sea en esta posición Pillando píxel Ya sea desde aquí atrás Que suele ser bastante habitual ETC Que le pongan por aquí Un escudo Este bastante segura ¿Vale? Es decir Puede estar por aquí Estática en construcción ¿Vale? O incluso puede ser la persona Que se queda aquí detrás del escudo ¿Vale? Es decir Si esta persona que está aquí Quiere de momento Meterse un poco más agresivo Porque se mete aquí ¿Vale? Aunque sea para pillar un poco de píxeles ETC Lo malo Que si esta persona muere Como era la que estaba aquí Reemplazando esta bomba Pues O mejor dicho Defendiendo esa bomba Pues va a ser bastante complicado ¿Vale? Pero bueno Si queremos meter a una quinta persona En construcción Sería más que perfecto ¿Vale? Aún así Si esta aquí esta persona de construcción Estos dos tienen que estar reforzados Si o si Como ya lo sabéis Hay dos refuerzos que sobraban Así que esto estaría perfecto Puede estar cubriendo tanto Esa posición de aquí Desde aquí Incluso así agachadito Para que no te den tanto ETC Desde aquí ETC ¿Vale? Como ya sabéis Esta posición aquí es bastante importante Así que sería bastante bueno Que alguien estuviera defendiéndola Si no Pues podría estar de romer Prácticamente en cualquier lado Ya sea cubriendo O ayudando a la persona Que está en garaje Ya sea ayudando A que no abran Al que está haciendo Banditricka y Tri Desde abajo ETC Sigamos por habitación Y gimnasio Vamos a ver los típicos refuerzos Primero Uno Dos Tres refuerzos por aquí Solamente iríamos tres Como estáis viendo No hay nada más refuerzo por aquí Tres Cuatro Cinco Seis Prácticamente Esto sería la defensa tal cual ¿Vale? Sobrarían obviamente cuatro refuerzos Y lo hemos puesto Para defender esta zona Y ahora os explicaré por qué ¿Vale? Irían seis Siete Ocho Nueve Y con este haríamos diez Este podemos poner tanto a este lado Como a este O sea si no es a este lado Que sea este ¿Vale? ¿Por qué hemos defendido esta posición? Porque aquí Como habéis visto en punto Hay apenas tres refuerzos Todos los demás tienen que ir fuera ¿Por qué? Porque en este caso La posición de construcción Que es esta posición Y la posición de drogas Como en este caso Bueno La del dinero en este caso ¿Vale? No se hubiera dicho drogas Ah bueno Si Ya me acuerdo Vamos a defenderla a muerte ¿Vale? Pero bueno Vamos a ir primero con el tema De la colocación de los personajes Iría una persona haciendo Banditrick En esta pared justo de aquí Esta le llamaremos brecha Por el tema de que Bueno Aquí es donde se suele abrir y etc Aquí iría una persona Haciendo banditrick Hay trick etc Aquí obviamente es más que necesario Tener un castle ¿Vale? Y ese castle debía estar En esta posición Si no hay castle Pues bueno Ponemos en este caso Un escudo en esta pared de aquí Me han dicho perdón En esta posición de aquí Así el banditrick Puede estar tranquilamente Haciendo su trabajito ¿Vale? Sin que le peguen Desde aquí a la ventana ¿Vale? Obviamente para defender a esta persona Tiene que haber aquí Un ADS O aquí puesto un ADS ADS O a más etc ¿Vale? Porque si no hay sitio Se lo van a comer ¿Vale? De hecho También tienes alguna cosa en cuenta Lo suyo es poner por aquí Un ADS O sí Un ADS O varios ADS Para el hecho de que Cuando ellos tienen por aquí Granadas o pepos Los paren esos ADS ¿Vale? Así que bueno Esta es una posición bastante importante Ya que si esta posición No se pierde Es decir Si esta pared no se abre Tenéis toda esta posición ganada ¿Vale? Desde aquí prácticamente Puedes ver Tanto de bandera Puedes ver Tanto de escalera Puedes ver Los que entren para zona De gimnasio Tienes toda esta entrada limpia Y etc ¿Vale? Pero bueno Una persona iría aquí situada Otra persona podría estar En este caso O aquí en escaleras Que bueno Está bastante bien Pero bueno Aquí pondríamos unos alambres Para así saber si vienen o no ¿Vale? O por esta posición Que si os dais cuenta Esta posición La hemos abierto justo por aquí Para que Como veis No nos den desde la ventana ¿Vale? Es una rotación Para que nosotros Podamos estar tranquilamente ¿Vale? Pasando de un lado hacia otro Aquí obviamente La única entrada que tiene Es esta trampilla Por lo que un tío aquí Pigando Y esperando a que alguien se asome O alguien se tire Tal y cual Pues está bastante bien Sinceramente Además le ponemos por aquí Unos alambres Ponemos aquí una melusi Ponemos aquí una hela Y ya es la trampa perfecta Para el que se tire ¿Vale? Por cierto La hemos puesto obviamente En este lateral Para que no se nos vea Desde la ventana ¿Vale? Si lo hubiéramos abierto En este lateral de aquí Como veis Se nos habría visto Desde la ventana ¿Vale? Por eso se pone aquí Esta no se suele reforzar Aunque bueno Si quieres reforzarla Vale Pero de momento no sé Da un poquito igual Porque no te vas a proteger Aquí atrás ¿Sabes? De normal Vas a protegerte aquí ¿Vale? En plan Vas a protegerte Si vienen Retrociendo un poquito Como veis Estamos todavía en ángulo Desde esa ventana Entonces Esto obviamente Está abierto ¿Vale? Por los suelos O por abajo Para que el que entre No vea absolutamente nada Sin embargo La persona que por ejemplo Este aquí situada ¿Vale? Se pueda tirar al suelo Y desde aquí Vea todo el plante ¿Vale? También tenemos como veis Una retroacción justo En esta posición de aquí ¿Vale? Como hemos dicho Tenemos una persona Haciendo banditrick Otra por aquí Aquí podemos tener Una tercera persona Que ya fuera Mejor dicho Ya podría ser O ya puede ser Un maestro Una valkiria Mirando información ¿Vale? La tenemos por aquí El team mirando información Y etc ¿Vale? Si no desde aquí Pillando un poco de ángulo Hacia esto Cubriendo al compañero Por si le hacen lo que sea ¿Vale? Incluso bueno Cubriendo hacia afuera ¿Vale? Incluso este de aquí Puede rotar un poquito ¿Vale? Para cubrir el que está En esta posición ¿Vale? Bueno Tenemos por aquí A tres personas Vamos a ir por el cuarto y quinto El cuarto y quinto Deberían estar por aquí ¿Vale? Uno puede estar En esta posición Y el otro puede estar En esta posición ¿Vale? Es decir Uno puede estar Por aquí ¿Vale? Coniendo que no entren Por la ventana Si ve que a este tío Lo están haciendo Lo que sea Pues aquí puede abrir Un pequeño ángulo ¿Vale? Y desde aquí Apoyarle en el momento Que alguien se tire ¿Vale? Al que estar apoyando O sea Al que estarán atacando Justo este de aquí Como veis Aquí hemos reforzado Todo esto Y si quieren entrar Por aquí Van a tener que utilizar Armamento pesado Es decir Van a tener que utilizar Un Zermite Un Ivana Un Ace Etc ¿Vale? Incluso un Maverick Es decir Van a tener que gastar aquí Sus cosas Cosa que para nosotros Nos renta bastante Porque además Gasten Mucho mejor para nosotros Y nada Simplemente Estos dos tíos Tendrán que estar aquí Aguantando A máximo poder ¿Vale? O sea Al máximo tiempo posible Ya sea Bueno Lo posible Lo interesante Es no piquear nunca Pero bueno Si queréis romper por aquí El suelo y tal Para quedar siempre Viendo vosotros Con píxeles y tal Vale Estaría bastante guay ¿Vale? Si vosotros os quedáis aquí Mirando píxeles y tal Por si alguien O aquel entra desde la ventana Alguien entra por aquí Corriendo etc Incluso por aquí Perfecto ¿Vale? Pero bueno En principio serían dos romers O serían Bueno dos romers Entre comillas Dos fuera de punto ¿Vale? Sería este tío de por aquí Y este tío por aquí ¿Vale? Cubriendo al que va a entrar Por la trampilla Etc Tema de alambres Y todas esas vainas Lo hemos estado comentando ¿Vale? Obviamente uno en las escaleras Obviamente también Podría estar bastante bien Uno detrás de esta ventana ¿Vale? Para que en el momento Que alguien entre desde esta ventana Vamos a ver un segundillo Ahora lo tenemos Vamos Vale Para que en el momento Que alguien salte desde aquí Obviamente al pisar este alambre La persona que está allí cubriendo Lo va a ver todos los pies ¿Vale? Es decir Lo va a ver todos los pies Va a poder matarlo etc Más alambres podrían ser Obviamente pues en aquella ventana de allí ¿Vale? Bueno la ventana No más bien en la puerta Vamos a ir justo para acá Vale Le podríamos poner justo Por aquí estos alambres ¿Vale? Justo para aquí Para que en el momento Que estos estuvieran acercándose Pues obviamente Meter aquí un poco de presencia O incluso por aquí ¿Vale? Para que en el momento Que el tío este O alguien esté por aquí cerca Los que estén aquí dentro Se avisten de que hay gente cerca Tercera defensa Armería, arsenal Y capilla En este caso Vamos a ver primeros refuerzos Serían un, dos, tres refuerzos Cuatro refuerzos por aquí Aquí ahora veremos tal y cual Pero bueno Cuatro refuerzos Cinco, seis Vale Hup Siete Y los últimos dos Irían para la zona de túnel Es decir Serían siete refuerzos Más dos Nueve Es decir Sobería un refuerzo Estos serían los últimos dos refuerzos Vamos a ver por aquí Los de túnel Vale Últimos dos refuerzos Sobería uno Vale ¿Qué vamos a hacer con este último refuerzo? Como veis Al principio He señalado esta pared He dicho esto Ahora veremos este Esto se puede reforzar Y para eso Necesitaremos este refuerzo que nos queda O podríamos quedarlo abierto Para así hacer wallbang Y apoyar a la persona Que estaría en azules ¿Vale? Esto ya es un poco Digamos a gustos colores Pero bueno El escudo este que veis aquí Ahora veremos Explicaremos por qué todo esto Pero bueno Primero Posiciones de las personas En este caso Uno debería estar por aquí En escaleras principales ¿Vale? En este caso Aquí con un alambre Una trampa de helas Minas gritmos Es decir Con cositas ¿Vale? Para él saber si viene alguien por aquí Simplemente haciendo un poco de preserver De vez en cuando ¿Vale? Y que nadie bajara por esta posición Lo malo de esta posición Que te pueden abrir aquí El techo Como vais a ver No me quedan muchas balas Pero bueno Vamos a verlo justo por aquí Vamos a verlo justo desde arriba Para que sepáis de dónde es Si a nosotros nos abren por aquí El techo Veríamos toda esta posición ¿Vale? Pero bueno En este caso Hasta que ellos abran por aquí Nosotros estaremos por esta posición Aquí iría una persona Otra persona iría En esta zona de capilla Ya sea con un C4 Ya sea con granada de impacto Para hacer K3 Bandit trick etc Justo el tema del Pipe Impact Trick La visita al principio ¿Vale? Así que bueno Por eso me he abierto por aquí arriba Para tirar esa granada de impacto ETC ¿Vale? O incluso tirar este C4 Que iría justo hacia La puerta doble de principal De escalera doble principal ¿Vale? Aquí como ya hemos visto Irían dos personas Otra persona podría ir perfectamente Por aquí abajo ¿Vale? Cubriendo esta zona de azules Por estos pies que hemos abierto ¿Vale? O con estos Bueno con estas paredes Que hemos abierto a la altura baja O si no Que se ponga justo por aquí ¿Vale? En esta posición de azules Tanto cubriendo por este lado Cubriendo desde este píxel Hacia allí De vez en cuando Viendose un poquito para aquí La persona Que esta tercera persona Podría venirse un poquitín Más atrás ¿Vale? Tercera persona Una cuarta podría estar Justo en esta posición ¿Vale? Lo malo Que en esta posición Tienes dos cosas Vamos a hacerlo de esta manera Si tienes dos escudos Perfecto ¿Vale? Si pones dos escudos Es decir pones una aquí Mirando hacia el principal Y otra lo pones justo aquí Mirando para azules Estaría perfecto ¿Vale? ¿Por qué? Porque desde aquí Se hace cuenta ¿Vale? Tú desde aquí puedes tirar Todos los humos que te dé la gana ¿Vale? Lo malo Que obviamente Pues te vas a tener que poner de ese Pero bueno Por eso digo de poner aquí un escudito ¿Vale? Y tal ¿Qué pasa? Desde aquí puedes tirar todos los humos ¿Vale? En este caso si es un smoke Por ejemplo Si tú estás aquí defendiendo ¿Vale? Para imaginar que no hay nadie en azules Porque lo hemos cubierto etc Y se saltan por trampilla ¿Vale? Tú puedes tirar este humo Para que vaya a la esquinita ¿Vale? Es decir para que vayan los que vayan viniendo Y se vayan a plantar en esta esquina Como estáis viendo ¿Vale? Sería justo en esta posición ¿Vale? Lo puedes tirar desde aquí Lo puedes tirar hacia la zona del fondo ¿Vale? Justo un peli más atrás Ahí lo tenemos Tirándolo hacia la esquinita Porque en este caso Como habéis visto Bueno es que mira Ha caído perfecto ¿Vale? Lo estamos viendo por ahí Como acabáis de ver Esta caja que la han reworkado ¿Vale? Esto antes no era así Antes era como esta ¿Vale? Ahora esto te puede servir muy bien Como cobertura para los defensores ¿Vale? Como en este caso Ya sea para tirar C4 Para tirar los humos etc ¿Vale? Así que tenemos que aprovecharlo A nuestro favor Como veis Obviamente también las esquinitas Siguen estando en la misma posición ¿Vale? Veis este justo Este triángulo que forma entre caja y caja Pues podemos utilizar para ¿Ves? Un escudo perfecto ¿Vale? Si descubrís Y estáis cubriendo Nosotros las azules Irían creo que 4 personas El quinto Podría estar perfectamente fuera ¿Vale? Ya sea romeando Ya sea tocando un poquillo los huevos Ya sea apoyando a los de principal O incluso estando por bar Para que no tomen demasiado rápido La zona de principales ¿Vale? Pero en principio Esta sería la defensa Que habría en este sentido Y bueno Alambres Podríamos poner un alambre por aquí Otro en azules ¿Vale? Ya sea Ya sea justo por aquí Que en verdad este sería bastante bueno Porque así obligaríamos a este tío A tener que bajar o gastar algo ¿Vale? Y exponiéndose A que este tío lo pueda matar Que está justo aquí detrás Otro podría estar perfectamente Por aquí en esta posición Es decir Tendremos ya varios alambres por aquí Tendríamos otra obviamente Como ya hemos dicho En principal Y en túnel como última ¿Vale? Obviamente aquí un case Vendría bastante bien Para así inhibir esta trampilla ¿Vale? Tanto esta de aquí También podríamos inhibir La de capilla Y si no es la de capilla Sería esta ¿Vale? En principio la de capilla Es más importante ¿Vale? Es decir Esta la cerramos Y aquí se puede poner una persona ¿Vale? Es decir La persona que está aquí cubriendo A que hagan el tema De impact trick O tirar el C4 Se puede venir por aquí ¿Vale? Y apoyar a su compañero Pillando este pixel ¿Vale? Mucho ojito con esto Porque esta suele ser Una posición bastante típica Y te van a hacer prefire ¿Vale? Pero bueno Si pillas esta posición Desde aquí Podríamos ver las escaleras De principal ¿Vale? Y por último Vamos en este caso A sala de chaquetas Negocios pone por aquí Y la zona de bar Amigos Si habéis llegado a la conclusión De que solo tenéis Esta defensa por elegir Es que algo ha ido mal ¿Vale? Es decir Como tengáis que coger esta defensa Estáis muy jodidos ¿Vale? Esta es una pedazo de caca De defensa Pero bueno Una defensa bastante estándar Sería obviamente Refuerzos Uno, dos refuerzos Por aquí Todo esto abierto Tendríamos Tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Tal cual No hay mucho más que decir Porque tampoco se puede hacer Mucho más sobre esta ¿Vale? Si acaso Podrías defenderla desde arriba De hecho estaría bastante bien Defenderla desde arriba Pero bueno No vamos a complicarnos demasiado Vamos a hacerla de dos maneras ¿Vale? Vamos a poner la primera defensa Que es la básica ¿Vale? Como ya habéis visto Todo esto desde aquí Pondríamos como veis Un escudo en aquella pared O en aquella esquinita Desde allí Vamos a ver las personas Que tendríamos que tener Donde deberían estar Cada una de ellas Para empezar Una debería estar por aquí ¿Vale? Cubriendo tanto obviamente Esta puerta ¿Vale? Ya sea con este pique Que se ha creado con el escudo ¿Vale? Desde atrás Y o incluso desde aquí ¿Vale? Gracias a estas cajitas Si las podéis romper Pues mucho mejor ¿Vale? Así podéis ver mucho más ángulo ¿Vale? Esta persona va a controlar Tanto esa puerta Como esta de aquí Otra persona podría estar Obviamente en la zona esta De cuadrado Gris y etc ¿Vale? Desde aquí obviamente Puede ver tanto la gente Que venga de azul Venga de arriba Los que vienen por puerta doble Y así cubrir también Aquella de allí ¿Vale? Para hacer un poco de presión A este tío Para ello hemos cubierto También esta posición de aquí Podríamos tener también Obviamente una persona por aquí ¿Vale? Ya sea con una mira larga Que de hecho sería Lo más aconsejable Ayudando también al compañero Por esta de aquí E incluso en el momento Que no haya nadie por allí ¿Vale? Cubriéndose hacia esta puerta doble ¿Vale? Ya tenemos tres personas por aquí Una cuarta persona Podría estar aquí metida Adentro dando información Viendo píxeles hacia la zona De baños de tristes Y etc ¿Vale? Como vemos por aquí También hacia aquella Y etc ¿Vale? Ahí lo vamos viendo Todo esto Todas las vainas ricamente Y las demás personas Que queden No sé exactamente Cuantas queden Pues puede estar por el triste Puede estar Yo que sé Es que literalmente Esta defensa Gente es una pedazo de caca No me engañaron ¿Vale? De hecho esta defensa Como se suele defender Es un poquito desde arriba ¿Vale? Se rompe en la trampillita En este caso En vez de poner refuerzos En por ejemplo Esta de aquí ¿Vale? En vez de poner Estos dos refuerzos aquí Estos no se ponen ¿Vale? De hecho se abre una rotación aquí Y vamos a ver Como sería la segunda forma Más agresiva ¿Vale? La más La más Diferente ¿Vale? Muchas veces me dicen Caramelo Es que Estos son defensas Para hacer un equipo de 5 Es en plan Chicos Es que esto es un juego De 5 para 5 ¿Sabes? En plan A mi me encantaría Poder hacer esto yo solo Pero obviamente no se puede Tengo que tener la ayuda De otros 4 compañeros Ya que de eso A juego de cooperación Pero bueno Vamos a ir en este caso A esta forma más agresiva Ya sabéis que yo os doy Estas defensas estándar O estas ideas de defensa Y luego vosotros podéis Desarrollarlas mucho más ¿Vale? Pero bueno Este le abriríamos Para aquí una rotación ¿Vale? Y esa persona estaría por aquí Tendríamos obviamente Un refuerzo más disponible Para tal De abajo podríamos quitar Incluso dos ¿Vale? Si no recuerdo mal Podríamos poner O reforzar estas dos de aquí ¿Vale? Este lo podríamos abrir Y podríamos defender Para la zona de construcción Y defenderíamos desde aquí Esta bomba ¿Vale? Desde arriba Como veis Tenemos aquí esta cobertura Bastante buena hacia la ventana Veríamos esta bomba ¿Vale? Estaría todo bastante bien Pero bueno mi gente Lo he dicho Si habéis llegado a estar En esta defensa O si habéis elegido Esta defensa Lo siento muchos Por desgracia Hay defensas mucho mejores Que esta de aquí Así que Amigos No habréis elegido bar ¿Vale? Bar es una posición Bastante feucha Sinceramente Y como ya he dicho No se suele coger nunca Porque es bastante Ortopédica ¿Vale? No deja de ser Literalmente Un pasillo recto ¿Vale? Como veis Si controlan Esa posición Es decir Si ellos controlan Este pixel de aquí Bastante complicado está De que podemos hacer nada Como defensores ¿Vale? Es decir Si nosotros ahora mismo Estamos aquí Ellos han entrado Han tirado aquí un humo Si nosotros lo matamos Bien Pero si al tío este No lo matamos Es complicado hasta De sacarlo de ahí ¿Vale? Pero bueno Mi gente Vamos a ir despidiéndonos Por aquí Sinceramente Un placer Si queréis apoyando Esta serie Para seguir teniendo Todas las semanas Un nuevo vídeo De todos los mapas De como defender los etc Ya sabéis que en todos los mapas Hay mínimo Una defensa Que no vale ni para estar acostada Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? En este caso tenemos Otras tres defensas Y como ya sabéis Amigos Defendemos tres veces Si defendemos una cuarta vez No se puede O sea no es viable ¿Vale? O sea no No es posible Tenemos tres rondas de defensa Y dos tres de ataque ¿Vale? O sea no es posible Que vayamos a defender En cuatro posiciones ¿Vale? Por eso en este caso Esta tampoco la hemos visto Demasiado en profundidad Porque es una posición Que no se ve demasiado ¿Vale mi gente? Un placer Un buen SLC Y obviamente Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós 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 Adiós